Los trastornos del sueño, pero nos vamos a ir con Mariano Calvera, nuestro compañero está listo. Si es que ustedes, señor, señora, todavía no saben qué tipo de recorrido se puede hacer en el Centro Histórico de Lima o está próximo a viajar aquí a la capital, anoten los datos que nos trae Mariano. Buen día, ¿cómo estás? Anotar, anotar, vamos. Hola, Joana, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? Buen día, directo en directo. Así es, ¿quién dice que no se puede hacer turismo en el Centro Histórico de Lima? Y con poco presupuesto, además, partiendo desde la Plaza Mayor, donde nos encontramos, puntualicemos que en este momento hay un problema y ya hace muchísimo tiempo, cuando cierran la Plaza Mayor, cuando los ministros salen, cuando la presidenta va a la fiscalía, por N motivos, la Plaza Mayor se convierte en un búnker, algo que está molestando ciertamente a los comerciantes de aquí de la Plaza Mayor y también a los turistas, que quieren entrar a la plaza, quieren disfrutar esta bonita pileta que está en medio de la Plaza Mayor con el Ángel de la Fortuna, que data del siglo XVI, llegar hasta la Casa del Oidor, una casa color amarillo con balcón verde de la época del Virreinato, que está al costado del Palacio de Gobierno y que ahora se ha convertido en una chocolatería. ¿Se puede hacer turismo aún con todas estas restricciones? Claro que se puede, vamos a tratar de levantar estas rejas tan incómodas que están en la plaza y llegar a algunos puntos importantes. Por ejemplo, el convento de Santo Domingo, que está aquí muy cerca, a Palacio de Gobierno, también donde están los restos, Jorge, Joana, de los tres santos peruanos, Dominico, Santa Rosita, San Martín de Porres y San Juan Macías. Quizás este tercero, San Juan Macías, muy poca gente lo conoce, pero sus restos están ahí. Tenemos el convento de San Francisco, que ciertamente está en refacción, pero el museo está abierto para la gente. Y si quieres comer, a ver, Joana, yo sé que estoy seguro que tú sí conoces estos points, los churros del escapulario de la Virgen del Carmen cerca al convento de San Francisco y, ¿por qué no?, partiendo desde la Plaza Mayor, esquina con Guayaga y Girón de la Unión, una pizza con su gaseosa a cuatro soles nada más, precio que se ha mantenido. Allá te escuché, Joana. Yo estoy seguro que has caído acá de todas maneras. De todas maneras porque en comisiones a Palacios de Gobierno teníamos que tener una previa de una pizza. Ahora, 28 es un día en el que van muchísimas personas a justamente uno de los puntos que nos ha señalado y van, por supuesto, a comprar un churro, ¿no? Una manera previa o, en tanto, esperan hacer su recorrido por el centro histórico. A Mariano Calvera, que nos estaba haciendo un tour bastante económico y práctico en los principales points, los lugares del centro de Lima, del centro histórico. Mariano, volvemos. Así es, Joana. Retomamos lo que estábamos diciendo. Entendemos que la información no se detiene. Y tú me decías algo que es muy importante. Hoy, 28, mucha gente se congrega en la iglesia de San Francisco, el día de San Juditas, Tadeo, el patrón de los periodistas, ciertamente. Vamos a ir también el día de hoy allá, aunque no sabemos si hay acceso hasta el altar del santo, porque hay que recordar que en este plan de la municipalidad de remozar muchos santuarios y lugares del centro histórico estaba cerrada. Vamos a tratar de entrar al santuario también. Desde aquí vamos a partir para darle algunas opciones para recorrer el centro de Lima, algunos museos, algunos santuarios, algunos jirones históricos del centro de Lima, del damero de Pizarro. Y estas opciones se las vamos a trasladar más adelante. Joana, Jorge. Muy bien, Mariano Calvera, muchísimas gracias. Ha retornado. 11 con 8, volvemos al centro histórico. Mariano Calvera continúa con el recorrido, recorrido económico divertido de los puntos que no pueden dejar de visitar. Mariano. Hola, Mariano. ¿Qué tal, Joana? ¿Cómo estás, Jorge? Buen día, directo en directo. Nos hemos saltado las rejas metálicas del centro histórico. Hemos llegado ahora a la cuadra 7 de Girón Junín. Ya habíamos pasado por aquí muchas veces, compañeros, camino al Congreso de la República para alguna cobertura periodística. Y ahí lo hemos visto fuera de una casona que data del siglo XVI, pero que fue reconstruida posterior al terremoto catastrófico del siglo XVII, donde decía claramente un letrero, Museo Numismático. Y decíamos, algún día tenemos que venir al Museo Numismático. Es un museo gratuito, administrado por el BCR, forma parte de la red de museos del BCR, donde vamos a conocer la historia del Perú desde sus monedas. La primera moneda de la colonia, las primeras monedas de la historia de la humanidad también están aquí. Es un museo muy interesante y que queremos promover. Estamos con la directora de la red de museos del BCR, Pilar Río Frío. ¿Cómo está, Pilar? Bienvenida, RPP. Vamos a entrar a una primera sala. Estamos en el segundo nivel de una casona muy bonita. Aquí hay una sala, Pilar, es la primera sala, donde hay monedas de la época de la colonia. Las primeras monedas expuestas en unos, a ver, en unos anaqueles con un vidrio encima. Hay que protegerlos. Pilar, ¿cómo estás? Bienvenida, RPP. Explícanos qué es lo que tenemos aquí. Vemos algunas figuras irregulares en forma circular, más o menos, de plata. Cuéntanos. Claro que sí. Muchas gracias por visitarnos. Estamos viendo unas monedas que se llaman macuquinas, que significa hechas a mano. Se hacían a golpe de yunque y martillo. Tenías una persona golpeando con dos cuños y esta moneda, este cospel en el medio, para estampar los diseños. Y eran hechas a mano porque todavía no se tenían máquinas. Pero tú sabes que en el Perú teníamos la mina de Potosí, en el Virreinato del Perú. Y gracias a eso es que toda esa plata se pudo convertir en monedas que luego se llevaban en barcos a España. Ahora, son monedas más grandes de lo habitual, compañeros. Es más grande que un sol actual, ¿verdad, Pilar? ¿Qué figuras están representadas? ¿Se puede decir acuñadas, repujadas? Acuñadas es el término correcto. Y lo que vas a ver es que son de forma irregular porque justamente eran hechas a mano. Y lo que tienen son los escudos reales de las casas de España, ¿no? Las que vemos aquí son ocho reales de Felipe II y son de 1574 a 1598. Ellas también tienen un pequeño símbolo que dice que fueron hechas en la Casa Moneda de Lima. En la numismática lo que vamos a encontrar son un montón de símbolos y también el tamaño corresponde a la cantidad de peso en plata que tenían. Por ejemplo, las monedas de ocho reales son más grandes que las de un real y las de medio real son más pequeñas todavía. Ahora, Pilar, también habían monedas de oro, ¿verdad? Durante la colonia. Por ejemplo, aquí tenemos, vamos a pasar a otro mostrador donde hay unas monedas de oro. Son más pequeñas, ¿verdad?, que las de plata. Dice ocho escudos Felipe V de 1742. ¿Qué representación tiene esta moneda de oro también de manera irregular? Para quienes nos escuchen en radio más o menos se hagan una idea de lo bonita que es esta moneda. Bueno, es una moneda muy bonita. Tiene los números, están encerrados, digamos, con dos columnas. Además, esas dos columnas representan una, el mundo occidental, y otra, el nuevo mundo, ¿no?, que había sido representado. La que vemos aquí de dos escudos, por ejemplo, tiene una cruz en el medio. Es más chiquita, ¿no? Es más chiquita porque la de arriba es de ocho escudos y la de abajo es de dos escudos. Esta ha sido acuñada en Cusco, ¿no? Hubo diversos momentos donde había una casa moneda en Cusco. Pilar, ¿cuál es la moneda más rara que tienen aquí, hablando de las monedas de la colonia? Una de las más raras y más bonitas son estas, que están hechas con forma de corazón. Esta es un real de 1716, son de plata, y no se sabe exactamente si se hacían a propósito con esa forma o si era casualidad, pero lo que sí se sabe es que daban suerte y mucha gente las usaba como prendedores, como monedas o como para entregarlas también en fiestas especiales religiosas. Miren, Noemí, Joana, qué bonitas estas monedas en forma de corazón. Quedaría muy bonito con un par de aretes, ¿no? Se ven lindos, se ríe la directora del museo. A ver, pasemos rápidamente porque hice una colección. A ver, estamos hablando de 15 mil piezas en este museo, entre monedas, entre billetes, de todas partes del mundo, medallas. ¿Cuál es la primera moneda que tienen aquí, Pilar, de la República? A ver, vamos a la República rapidísimo, es una sala muy extensa. De los 300 años de colonia, por supuesto, hubo muchos cambios y hubo nueva tecnología. Las monedas comenzaron a hacerse también con una volante, que es una máquina especial, pero para la época de la independencia, ustedes saben que San Martín llegó al Perú, y una de sus metas fue dejar establecido una moneda y una bandera, ¿no? Entonces, la que estamos viendo aquí es de ocho reales, se le llama Perú Libre, y pueden ver en el borde de la moneda dice Perú Libre, esta es de 1823, y en el centro tiene el escudo que diseñó Hipólito Unánue en la época de San Martín. Es un escudo, a ver, compañeros, les escribimos con cuatro banderas a los costados, en medio una palmera, ¿verdad?, y en medio el escudo propiamente dicho. También es de plata, Pilar. Es de plata, aquí no se ve porque la moneda, por el uso, ha sido desgastada, pero tiene también el mar, la cordillera de los Andes, y atrás salía este sol que se llamaba el Sol Rampante. Correcto. Muchísimas gracias a Pilar Río Frío, directora de la red de museos del BCR. Hay muchísimo más que ver por aquí, lamentablemente el tiempo se nos ha cortado, porque la historia del Perú y la historia del mundo, además, es muy amplia, porque aquí también hay monedas de la época de los romanos, de la época de Constantinopla, y lo más importante, compañeros, que es un museo gratuito. Rápidamente los horarios, Pilar. Estamos de lunes a viernes, de nueve de la mañana a cinco de la tarde, tenemos recorridos especiales para escolares, pueden reservar su visita gratuita para grupos de treinta personas, a través de la página web del museo, y también hacer el recorrido virtual en la página web del museo, y conocer nuestras colecciones. Los invitamos. Muchísimas gracias a Pilar Río Frío, directora de la red de museos del BCR. Adelante, compañeros. Muy bien, gracias, Mariano Calvera. Mariano Calvera.